Hola, bienvenidos al canal, en este video, voy a demostrar el escenario 2, así que vamos a hablar con el NPC de la izquierda. Solo hay que apostar dineros, un juego casual, pero bueno ahora continuo con el verdadero camino, que es a la derecha, y lo que voy a hacer es explorar la zona y encontrar al jefe, así que sigan mis pasos. ¡Gracias! 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 Muro romano. Muro rompible a la derecha, y lo que hay es la poción rosa, que aumenta el PMI. Bien, ahora vamos por la izquierda. Otro muro rompible, y lo que hay es una nueva espada. Por los caminos de la izquierda y de la derecha, no es recomendable ir, ya que se necesita el salto doble, así que vamos más abajo. Muro rompible. ¡Gracias por ver! 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 Al fin, puta madre, me tardé un buen en atinarle, pero bueno, adelante, está para quitar los candados de color verde. Continúo con el camino. Ah, que pedo conmigo. Ah, que pedo conmigo. Ah, que pedo conmigo. Ah, huevo, al fin, ahora, deja guardo mi partida, y vamos a pelear con otro jefazo. No. 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 ir, ya que necesito la habilidad de poder respirar bajo el agua, y ahora si voy contra el jefe, y les dejo con el video, de como le caigo a putazos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.